Bueno, estamos en el tema de capa física Les muestro el principio del tema porque he hecho algunos cambios en el texto y he subido este capítulo en documentos de referencia Los cambios están, por ejemplo, en la primera gráfica donde aparentemente había, por un lado, las señales en función del tiempo y las señales en función de la frecuencia He encontrado un gráfico mucho más interesante que puede reflejar de mejor forma esa explicación Vemos la onda en función del tiempo y el espectro en función de la amplitud de la señal Entonces creo que es un poco más clara esa gráfica que la que teníamos antes Así que la he reemplazado Luego he aumentado algunos elementos Por ejemplo, en la parte de UTP Habíamos visto que las categorías no estaban actualizadas Entonces, bueno, voy a ir mejorando este tipo de cosas en el texto completo Aquí están todas las categorías de UTP De par trenzado Las primeras se han utilizado en telefonías La categoría 2 La categoría 3 ya ha empezado con 10 base T Coaxial La categoría 4 se ha utilizado en Token Ring La categoría 5 ha vuelto a lo que es Ethernet Pero ya con topología estrella Categoría 5E Podemos ver los tipos de cables que se fabrican La categoría 6 con el ancho de banda Los tipos de cables que se fabrican La C y C La 7 La 7A La 8 incluida Y la 9 y la 10 que están investigando C Entonces la 8 llega a 40 Gbps Con 1200 MHz Y la 7A tiene 10 Gbps Otra cosa que ha aumentado Tiene que ver con Wi-Fi Principalmente la que vamos a ver hoy día Falta ordenar un poco No están también adecuados los documentos Pero bueno Entonces ese es el documento de referencia Que van a tomar en cuenta Hoy vamos a hablar de Wi-Fi Wi-Fi sigue la norma de la IEEE 802.11 Existen diferentes subcomités o grupos de trabajo Y los estándares que se han publicado Son A, B, G, N, A, C Y el último es AX Entonces se puede ofrecer Velocidades de 11 Mbps A y G manejan este concepto B maneja 54 Mbps N maneja 108 Etc, etc Hasta 10 Gbps En la última norma Que vendría a ser AX Wi-Fi se utiliza en ondas portadoras de radio Radiofrecuencia Para poder manejar las señales A nivel de modulación y de modulación Es decir Se utilizan las señales de radiofrecuencia Para poder mandar los bits Existen Dos formas básicas de manejar Wi-Fi La BSS También llamada de infraestructura O la que se llama ADOC Aquí tenemos Esta gráfica que muestra Estas dos formas De manejar las redes Wi-Fi ADOC se establece Una red Wi-Fi Cuando varias máquinas Se conectan Entre sí No existe un elemento intermedio Y de infraestructura O Basic Service Set Se utiliza Un dispositivo intermedio En el caso de este Un Access Point Pero claro que hay variaciones A esto Vamos a ver por ejemplo En este video Estas variaciones Que les estoy diciendo Aquí vemos Cuáles son los elementos A modo de infraestructura Donde tenemos un Access Point Que está conectando clientes Con una red distribuida Entonces el Access Point Puede estar cableado A una red LAN Y el Access Point Está distribuyendo las señales Como un sistema De distribución inalámbrica De la red LAN Y permite que los equipos Inalámbricos Puedan compartir información O conectarse a las redes A la comunicación A la red alámbrica Perdón El modo lock Tiene que ver con dos equipos Que se conectan O varios equipos Que se conectan Y no necesita Un elemento intermedio Estamos haciendo Una especie de peer-to-peer Entonces ¿Se puede manejar de esto? Algo que se utiliza Muy a menudo actualmente Es utilizar El celular Como una forma de anclaje De distribuir la señal inalámbrica Sabemos bien Que el internet Que podamos recibir con celular Tiene que ver con telefonía móvil 3G, 4G, etcétera Y podemos compartir ese internet Para que nuestra computadora Las reciba Entonces Esta es otra forma De manejar El Wi-Fi Pero una distribución Wi-Fi Como si el dispositivo El celular Fuese el access point Que está distribuyendo la señal También se le llama Hotspot A esto Esta es otra forma Es el VSS Que puede dividirse En un ESS Que puede Expandirse Si quiere Tenemos un VSS Que hay una red Que distribuye A través de un access point Señal de una LAN Y otro VSS A través de otro access point Que distribuye En señal de De Una LAN Estos son independientes Son como burbujas Independientes Y el alcance de la primera No va a llegar A conectar a la segunda Normalmente esto ocurre Cuando tenemos Diferentes access points La práctica Que vamos a dar hoy día Tiene que ver con esto Pero Suponiendo que ambos VSS Se necesiten unir Porque Existe una institución Que tiene Redes LAN Aisladas Inalámbricas Pero quiere convertirlas En una LAN Conectada Se puede manejar Otro esquema Llamado ESS En este caso El Extended Service Set Tendría redes cableadas Fíjense en la parte central Y tiene A través de los cables Dos redes VSS Pero en la práctica Esta vendría a ser Una red ESS Porque esta red alámbrica De la izquierda Con la red alámbrica De la derecha A través de la red cableada Pueden conectarse En una misma LAN Entonces Eso es interesante Y importante En la universidad Hay muchas redes inalámbricas Que están conectadas A la red alámbrica Por lo tanto Esas redes inalámbricas En forma transparente Se conectan Con todas las redes O con todas las máquinas De la red alámbrica Y esto vendría a denominarse Una ESS ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Nada? Ok Continuamos La especificación De la IEEE Wi-Fi He conseguido Un documento Último De la IEEE Vamos a ver Esto más adelante Claro que no habla Específicamente De las distintas De los distintos Estándares antiguos Lo que habla es De AX para adelante Pero va a darnos Una buena idea Aquí tenemos Una especificación Bastante interesante Esta tablita Que nos muestra La A, la B, la G, la N, la AC y la X En el sentido de El año que han salido La velocidad que maneja El ancho de banda La modulación La tecnología de antena Fíjense que inicialmente No había importancia En la tecnología de antena No les vamos a dar importancia No les vamos a dar importancia Y la velocidad Nace primero la A A 5 GHz de velocidad 5 GHz de banda Perdón Y también la B A 2.4 Muchos dispositivos de la época Como dispositivos móviles Solamente funcionan en 2.4 Entonces ¿Para qué se utiliza el 5? Principalmente Para hacer extensión De las redes Para llegar a distancias mayores Tenemos una red LAN En un extremo Y a 2 kilómetros Otra red LAN Y a través del Wi-Fi Con 5 GHz Se puede enlazar Y formar Una red Wireless Mucho más grande Es lo que se tiene En la universidad Por ejemplo Entonces 2.4 GHz Se maneja 20 MHz De ancho de banda Y la B Simplemente manejaba 11 Mbps De inicio Sin embargo La A Ya manejaba 54 Se hace una mejora El 2003 Y se saca La norma 802.11 G Que sobre 2.4 Puede manejar 54 Mbps Ya se acerca A Muchos años después Sale el estándar 802.11 N Y que Es dual band Significa que maneja Las dos bandas De 2.4 y 5 20 MHz Y 40 MHz En el sentido De sus anchos de banda Y esta Tiene en teoría 600 Mbps En teoría Les digo Porque en la práctica Son 108 Y bueno 150 Según la bibliografía ¿Cómo es que Puede alcanzar 600 Mbps? Fíjense que hay un cambio Una tecnología de antena Se llama MIMO Múltiple entrada Múltiple salida Vamos a suponer Que ustedes tienen En su casa Un access point Se van a dar cuenta Que cuando les llega Ya sea por ADSL O por fibra óptica El equipo ese Que le llaman Ustedes Router Está en algún lugar De su casa Y tiene una antenita Dos antenitas Cuatro antenitas Si tiene una antena No tiene tecnología MIMO Y solo puede transmitir O recibir En tiempos diferentes Half duplex Si tiene dos antenas Ya tiene tecnología MIMO Significa que puede transmitir Por una y recibir por la otra Full duplex Si tiene cuatro antenas También es MIMO Tiene dos antenas Para recibir Y dos antenas Para transmitir Lo que le permite Hacer un full full duplex Entonces va a depender De cuantas antenas Tenga su access point Para dar el servicio adecuado Y poder acercarse A lo que tenemos 600 megabits por segundo La norma 802.11ac Solo maneja 5 gigahertz Pero maneja anchos De banda diferentes 40, 80 y 160 También tiene MIMO Pero tiene un MIMO Con una variación Tiene hasta Streams de espaciales De 8 Se podría manejar 8 antenas Y en teoría Alcanza cerca A los 7 gigabits Por segundo ¿Está bien? La última norma 802.11ac Maneja Las dos bandas Anteriores Dual band otra vez 2.4 y 5 Y los anchos De banda diferentes ¿Cuál es la idea? Alcanza hasta 10 gigabits Por segundo Esta es la que está Compitiendo Para alcanzar Las mismas prestaciones Que 5G A nivel de Telefonía móvil Esta gráfica Que está por aquí abajo Es mucho más interesante Porque nos muestra Un concepto Que es de 100 Ahora ha aparecido Wi-Fi 6 Entonces Ya que han puesto Wi-Fi 6 También han tenido Que justificar Cómo se llamaban Las otras Vemos 802.11 Como Wi-Fi 1 De manera general El estándar 802.11 Se llama Wi-Fi 1 Su rendimiento Es 2 Mbps En la frecuencia 2.4 Estamos hablando De la B Wi-Fi 2 11 Mbps La A y la G Se llama Wi-Fi 3 54 Mbps En dos frecuencias Diferentes La 802.11n Se denomina Wi-Fi 4 A 300 Mbps Fíjense que aquí Es con dos antenas Y esta es con cuatro antenas Es por eso La velocidad Que se duplica Wi-Fi 5 Se le llama A la 802 AC Que tiene Dos Como dos Subnormas La Wi-Fi 1 Y la Wi-Fi 2 La Wi-Fi 1 Llega a 1300 Mbps Y la Wi-Fi 2 Llega a Casi a 7 Gbps Por segundo Y la última Denominada Wi-Fi 6 Vendría a ser La 802.11ax Con casi 10 Gbps En las dos frecuencias Lo interesante está Que en la bibliografía Wi-Fi 6 Se denomina 6 Porque también va a utilizar O utiliza 6 GHz De ahí viene El denominativo De Wi-Fi 6 Para su distribución Para su distribución Entonces Esta gráfica Nos muestra Un poco La evolución Que ha habido En estas normas Y que nos permiten Alcanzar Grandes velocidades A buenas distancias Fíjense que aquí No hablamos De la distancia Aquí No hablamos De la distancia Entonces Si revisamos La 802.11a Ha sido aprobada El 99 Esto es interesante El término aprobado Es muy importante Porque actualmente La AX Ya está En el mercado Pero todavía Es como un draft Un borrador No está como Estándar establecido La N Por ejemplo Muchos dispositivos Que tenemos aquí En la universidad Son N No son AC Ni AX Esta N De inicio Antes del 2009 El 2006 Ya existían dispositivos A la venta En el mercado Y por qué Si no era un estándar Los vendían como draft Como borradores Los fabricantes De dispositivos Tienen que estar A la pesca De la nueva tecnología Y tratar de aprovecharse Al máximo De esta nueva tecnología Entonces El estándar Tarda mucho En salir Y mientras tanto Existen borradores En base a esos borradores Es que se hacen Estos dispositivos Y los enumeran Los le ponen Claramente ahí Le ponen draft Para que el cliente No tenga nada Que reclamar Cuando sale El estándar Algunas de esas cosas Se han quitado Se han aumentado Otras Entonces puede que El dispositivo No funcione Adecuadamente Con el estándar Pero sin embargo Ya se ha vendido Ya se ha utilizado Entonces muchos dispositivos Que tenemos 802.11n Aquí en la universidad Son draft Y que seguramente Cuando salió El estándar Muchos de los elementos No compran Entonces El término aprobado Es importante Puede que haya Estado funcionando antes Pero ha sido aprobado El 99 Tal como dice aquí El 97 se ha lanzado Wi-Fi Y el 99 Teníamos el estándar ¿No? Opera sobre la banda De 5 GHz Utiliza 52 Portadoras De multiplexación Llamada Por división De frecuencia Ortogonal Vamos a hablar Un poco De la multiplexación De frecuencia Que utiliza Un poco más adelante Y como A qué nos referimos Con las Subportadoras En este caso Como utiliza 52 GHz Puede tener 52 Subfrecuencias Que en la práctica Se llaman Subcanales O canales La 802.11n Tiene 12 canales Sin solapa Vamos a ver A qué nos referimos Con solapar 802.11b Ha sido Ratificada El 99 Y su velocidad Es de 11 Mbps Utiliza Una forma De acceso Esto es el siguiente tema De Casual Sense Multiple Access Con Collision Novo Lines Evitación de colisiones Ese vendría A ser el esquema Funciona Sobre Una frecuencia De 2.4 GHz Y en la práctica Donde está Esto alcanza Como 11 Mbps 802.11g Es la evolución De la B Pero En 2.4 GHz Alcanza Una velocidad Mayor 54 Mbps 54 Mbps Funciona 2.4 GHz Lo primero Del continente Se pueden utilizar 14 o 13 canales En lo que es Japón Se utiliza 14 canales En lo que es Estados Unidos Se utiliza 13 canales Europa Perdón Europa Y ese lado Utiliza 14 canales Y este lado Utilizamos 13 canales Entonces Estamos mostrando Como el canal 14 Simplemente Como una forma De ver Que no está solapado Pero que no lo usamos Cada subfrecuencia Es de 22 Mbps Ancho de banda Y dividimos 22 en 22 Entonces el primer canal Será 2.4 12 El siguiente será 2.4 17 El subsiguiente 2.4 22 Y así sucesivamente Que implica Que el canal 1 Se solapa Con el canal 2 Con el canal 3 Con el canal 4 Y con el canal 5 El canal 6 Se solapa Con el canal 2 3 4 7 8 Y 9 Es el peor Y el canal 11 Se solapa Con el 7 8 9 12 Y 13 Pero El canal 1 Canal 6 Y canal 11 No se solapa Entre sí ¿Qué implica esto? Que si yo voy a usar Una frecuencia Debería elegir La 1 La 6 O la 11 ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? No, no me repitan Que está solapado ¿Por qué? Exactamente Si yo puedo escoger la 1 La 6 Y la 11 Entonces esto debería ser Un espectro De frecuencias Cercanas a mí Si yo tengo Escogida la 6 Alrededor mío Al alcance En distancia Debería tener 1 y 11 Pero jamás un 6 Si yo tengo Si yo tengo La 6 Aquí Debería tener A mi alrededor 1 y 11 Y la 6 Mucho más lejos Donde mi zona De cobertura No alcance Esos redonditos De color Son la zona De cobertura Que implica Que el wifi Tiene un alcance Máximo Aproximadamente De 100 metros Entonces dentro De mi zona De cobertura No debería tener Otra frecuencia Igual Otro canal Igual El canal Está asociado A una subfrecuencia No se olviden La práctica Que van a hacer Tiene que ver Con esto Ustedes tienen Que situarse Donde hagan La práctica Y Decir Que alrededor Suyo Existen Múltiples frecuencias Entonces ustedes Tienen que decir ¿Cuál sería La frecuencia Que yo debería elegir Para no tener Interferencia Con los demás? Entonces el análisis Que van a hacer Es quienes están cerca Y en función de eso Elegir adecuadamente La frecuencia Con eso están garantizando Que no se van a solapar No van a colisionar Con otras Subfrecuencias ¿Está clara Esta parte De la explicación? Fíjense que cuando Hablamos de 5 GHz Lo mismo Los 5 GHz Tienen Una serie De canales Divididos De subfrecuencias Y aquí Justamente Nos dice Que tenemos 12 canales En solapa En el caso De 5 GHz En el caso De 2.4 Tenemos solo 3 Entonces ¿Por qué no Elegimos 5? Porque la tecnología No nos lo permite En el caso De 802 11 G Solo funciona Con 2.4 La Perdón La B Sí La B La B funciona La G funciona En 2.4 Pero Si avanzamos A la 11 N Esta funciona Sobre 5 GHz Y también 2.4 Entonces Yo podría usar 12 canales No solapados De aquí O 3 canales No solapados De aquí Me da una gran ventaja La AC Funciona Solo Sobre 5 GHz Y la AX Funciona Otra vez Sobre Los 2.4 Y 5 GHz ¿Está bien? Antes de avanzar A las antenas Entonces Vamos a ver Esta presentación Esto es de la IEEE ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? No voy a ponerlo en modo presentación Porque tal vez Vamos a intentar Si ustedes pueden ver No hay ningún problema ¿Se puede ver la presentación? Ya Este es el último documento De la IEEE 802.11 ¿No? Y nos Nos está mostrando Bueno Primero hace una revisión De todo lo que es La IEEE 802 Esto es interesante No habíamos visto esto En la parte izquierda ¿Se puede ver mi cursor? ¿Se puede ver El modelo de referencia OSI En la parte izquierda? Ok Entonces Eso no está funcionando Está bien Entonces voy a quitar Ahora sí ¿Se puede ver el puntero De mi satán? Ya Entonces nos quedamos ahí No hay problema Fíjense que Aquí tenemos Las capas OSI La capa Física La capa de enlace De datos La capa de red De transporte Etcétera La IEEE 802 Que es el grupo de trabajo Para lo que tiene que ver Con redes Tiene que ver Con la capa de enlace La capa física Y el medio Por el cual se transmite Claro que el medio Está asociado A la capa física Es lo que estamos estudiando Ahora El medio es el cable O el aire Ese es el medio En el cable Puede ser coaxial Par trenzado Fibra óptica Y en el medio Aire es aire Y vamos a depender Va a depender De que frecuencias Mandamos por el aire Nada más En este caso Estamos utilizando 2.4 y 5 GHz Para poder mandar Las frecuencias A través del aire Entonces La IEEE Tiene competencia En estas capas Todo lo que estudiemos En la primera parte De la materia Tiene que ver Con la IEEE 802 ¿Está bien? Se divide En el 802.1 Punto 3 Punto 11 Punto 15 Punto 16 Aunque ya saben Que la punto 16 Está en hibernación Punto 18 Punto 19 La 21 Está en hibernación Etcétera Etcétera Estos son los Grupos de trabajos Nos concentramos En el 802.11 Aquí tenemos Los distintos grupos De trabajo No nos interesa Mucho esta parte Esto es importante Porque hay una evolución 802.11 Sale el 97 Tal como les he mostrado En el anterior diagrama Y aparece La 11D La 11A La 11B La 11D No es un estándar Que haya salido Como una forma De trabajar Con las redes O sea Inalámbricas Con un access point Pero estas son Importantes Para otras capas Como la capa física La capa de enlace Que ayudan Al desarrollo De la A O de la B En este caso Aquí tenemos La H La E La I Fíjense que La 11I Es la seguridad La H Tiene que ver Con Bueno No sé La crónoma Que se refiere La E Es QS Calidad de servicio La J Maneja Cierto tipo De bandas Y la G Está en las 54 9 bits por segundo 2.4 Este es el estándar Y todos estos elementos Ayudan a que este estándar Funcione Otra vez aquí Estamos con la N Y la N Tiene un montón de elementos Con otras letras Que ayudan No significa que De la A La B La C No haya servido La D No haya servido La E No haya servido Y la G Si sí sirva Significa que Esas otras letras Se han destinado A otros elementos De esta comunicación Inalámbrica Muchas de ellas Seguramente no han servido Pero muchas otras sí Es por eso que aquí Podemos ver un montón De letras Y solamente Los estándares son A B G N A C Por aquí Esta Y A X Al final Entonces fíjense Fíjense en el 2020 Que estamos trabajando O se está trabajando En la A H A J Pero la A X Es la que está saliendo Como estándar Aquí tenemos igual Una Una evolución Fíjense que se está trabajando En la A Z Segunda generación Esto se está trabajando Aquí tenemos la A X Esto es lo nuevo Pero fíjense que está trabajando En la B, B, E, B, C B, H Y cada uno tiene su propósito Por ejemplo Wireless LAN Alta Alto El intercambio El paso La siguiente generación Etcétera Etcétera Algo interesante Por aquí Estaba viendo Bueno ¿Cuál es la siguiente generación? Se está apuntando A la A Z ¿Cuál es la idea? Que se pueda tener Una aseguranza de navegación Dentro de espacios internos Seguridad Hacer que la computadora Se pueda conectar Con el teléfono Con el Con el Reloj Navegar en ambientes Densamente Extremos ¿Qué significa? En un aeropuerto En un estadio O sea que El wifi que pueda tener Un aeropuerto En un estadio Sea Eficaz Y no esté Que ahora Por ejemplo Se van a dar cuenta Que si ustedes van A algún lugar Donde wifi Y hay un montón de gente Su wifi Se va a poner lento O se va a cortar La idea es que Estas generaciones De nuevos De nuevos estándares Permitan trabajar Sobre ambientes Densos A ver Esto no nos interesa Esto es un avance Aquí se está Al final Yo recuerdo Haber visto Aquí está Wifi 6 6 GHz Operación sobre 6 GHz Se acuerdan Que les he comentado Y la idea Es que está adoptado En estas frecuencias En distintos países Bolivia está marcado Como que no ha adoptado Todavía la frecuencia Se dan cuenta Y estos otros países Ya han adoptado Estos rangos de frecuencias De 6 GHz Que implica Para Bolivia 6 GHz Lo utiliza quien sea Menos el estándar ¿Cuál es la idea Del wifi 6 Con 6 GHz Características Espectro más contiguo Significa que podemos tener Muchas más subfrecuencias Canales más anchos Menos interferencia Velocidades de Gigabits Baja latencia Alta capacidad Aquí tenemos La división De los canales De 6 GHz No se nota mucho Pero bueno Tal como hemos visto Que habían Tres canales No solapados Aquí vamos a tener Todos los canales Y se pueden ver Los solapados Y no los solapados Aquí tenemos La división de canales Para Estados Unidos Y por el lado europeo Es diferente Por las frecuencias Que están utilizando Caso de uso Hogares inteligentes Podemos tener Sensores que midan La respiración Cuando estamos durmiendo La tasa de pulsaciones Del corazón La dieta Ejercicios Comportamiento En la casa Podemos tener Control de juegos Reconocimiento de gestos Para encender Su televisor Para cambiar el canal Moviéndose Detección de presencia Y proximidad De todos los elementos Que hacen A manejar Un Wi-Fi 6 Aquí está Más desplegado Esto Cómo manejan Los sensores Cómo se manejarían Los sensores Aquí tenemos Las tecnologías Que están bajo Desarrollo Comunicaciones De luz La BB Wake up Radio Despertar De la radio Significa Energía baja Para aplicaciones IoT En la AZ Ya saben Que es la segunda Generación Así que es la Que se nos viene En realidad Si todo va bien Y aquí tenemos Los avances En términos De 802.11 Esta es la AX Y fíjense Que tenemos 2.45 O 6 GHz Por eso se llama Wi-Fi 6 La 802.11 AY Trabaja con 60 GHz La AH Trabaja con Subfrecuencias De 1 GHz Todas estas Están cubiertas En lo que vendría A ser La competencia A lo que vendría A ser El 5G En el caso De datos Móviles Actualmente Las redes 4G Incluyen 802.11 Tecnologías Dicen La 5G Tiene Tecnologías De agregación De radio Que nativamente Se incorporan En Wi-Fi Entonces Están tratando De hacer una competencia A través Hacia el 5G El Wi-Fi Aparentemente No va a morir Tal como Wi-Max Ha muerto El Wi-Fi Está compitiendo Y con sus Diferentes Elementos Ok Entonces esto nos permite Tener una buena idea De lo que Les decía A ver Que otra cosa es Ok Veamos Sigamos avanzando Veamos Las antenas Les había dicho Que las antenas Han Representado Un buen avance En el sentido De mejorar Por un lado Las distancias Y las velocidades Al hacer Que Halt Duplex Que se convierta En Full O Full Duplex Existen Existen dos tipos De antenas Las omnidireccionales Y las unidireccionales Las omnidireccionales Son las que cubren 360 grados Alrededor Y Alcanzan 300 metros En el exterior En teoría 300 metros Alcanzarían Si estuviésemos En Campo Sin nada Ni siquiera Árboles Pero si tenemos Árboles O tenemos edificios Estos 300 metros Se convierten En máximo 100 ¿Está bien? Ah, perdón Perdón Gracias ¿Ahora sí? ¿Se puede ver? ¿Sí o no? Ok Entonces Tenemos las omnidireccionales Y las direccionales Les decía Las omnidireccionales Son las que permiten Una cobertura De 360 grados Es decir Emiten 360 grados La señal Y es la que Alcanzan 100 metros En la práctica 300 metros En teoría Las unidireccionales Son como Un point to point Apuntan A una sola dirección Se tiene que apuntar La antena A la otra antena Para que se puedan ver Tienen que tener Línea vista Y pueden alcanzar Kilómetros Si tenemos Una línea vista Sin obstáculos 10 kilómetros Sin problema ¿Qué permitiría esto? Extender nuestra LAN O wireless LAN A una wireless LAN Mucho más grande Pero Los tipos de antenas Son diversos En omnidireccionales Tenemos las dipolos Monopolos Las colineales En direccionales Tenemos las sectoriales Las Yagi Las B4 O sea Tenemos un sinnúmero De antenas Que nos dan El trabajo Les voy a mostrar Ejemplos de Omnidireccionales Por ejemplo Son los más comunes Tenemos aquí En la universidad Muchas antenas Omnidireccionales Son unos tubitos Estas son las Antenas Omnidireccionales Una Una tarjeta de red Una tarjeta de red NIC Wireless Card Tiene Más o menos Este tipo de Antena Hay Tarjetas con dos antenitas Ya saben A qué se refiere Estas tarjetas van a permitir Tener un full duplex Si solo tienen Una antenita Tenemos Tarjetas con Hal duplex No importa que el Access Point Estés repartiendo Señal en full duplex Tenemos Hal duplex Simplemente con una sola Antena Entonces Las tarjetas Y esta ganancia De esta antena Normalmente está por Los 3 DBI Nada más Pero si nosotros Colocamos una antena Más grande Porque estas se pueden Enroscar Si se fijan Tiene un conector N Se pueden enroscar Y se pueden colocar Antenas mucho más Grandes Se podría colocar Una de 17 TBI 15 TBI 20 TBI Etcétera De ganancia Y esto permitiría Que podamos tener Un mayor alcance Tanto en transmisión Como en excepción Se acuerdan La relación Entre potencia Y ganancia Que hemos hablado En bluetooth En este caso Cuando hablamos De elementos inalámbricos Que van a transmitir Podemos colocar Antenas de este tipo Y tienen una mayor ganancia Estas son las Ubiquiti Diferentes antenas Omnidireccionales Si vemos Antenas direccionales Como las Que les he mostrado La Yagi Etcétera Aquí tenemos Los tipo Los platos No me acuerdo Cómo se llaman Estos O Tipos rejillas Las Yagis Estas son Antenas direccionales Pero estas tienen Que estar apuntando Como muestra Esta gráfica Esto me parece interesante No importa A qué distancia Esté Tiene que tener Línea vista Tienen que verse Para que puedan Ampliar la señal La cobertura ¿Está bien? ¿Está bien? A nivel de seguridad Wi-Fi Funciona con diferentes Protocolos Tanto de autenticación Como de cifrado Muchos de estos protocolos Son Bueno La mayoría de los protocolos Son vulnerables En la práctica Difícilmente No existe Un protocolo No vulnerable Porque con un poco De paciencia Y la herramienta Adecuada Se pueden fácilmente Identificar Contraseñas De los Wi-Fi Si ustedes tienen Backtrack De Linux O Kali Linux Por ejemplo Hay una herramienta Que se llama Aircrack El Aircrack NG Nos permite Ya sea Gráficamente O por consola Empezar a revisar Todas las comunicaciones Inalámbricas Que tenemos A nuestro alrededor Y descubrir Sus contraseñas Si son Web El tipo De autenticación Y cifrado Que maneja Esa red inalámbrica Lo va a hacer En 5 minutos Si es WPA Va a necesitar Un diccionario Si está en español En inglés Lo que sea Y puede tardarse Hasta un día Si es WPA2 Tal vez se tarde De una semana Pero De alguna forma Las herramientas Van a permitir Vulnerar la seguridad De la comunicación Inalámbrica La comunicación Inalámbrica Ha buscado Distintas formas De asegurar Su información Pero está utilizando El aire Para mandar La información Tendría que Mandarla cifrada Aparte de autenticar Y eso vendría a ser Un elemento adicional A la comunicación Hay que estar WPA2 Por ejemplo ¿Sí? ¿Está claro? Ahora A ver Antes de olvidarme Hay una parte Que quiero mostrarles Cómo funciona La comunicación Cuando manejamos El access point Y cuando manejamos Ad hoc Eso no he incluido ¿Sí? No, algo ha pasado No lo tengo Bueno Para mañana Voy a habilitar Esos videos Me esos recuerdo Por favor Porque tenemos que ver Cómo funciona El access point Cómo funciona El ad hoc Cuando vamos a comunicarnos Tenía unos Bueno Una captura de videos Son unas animaciones Que tengo Porque ya no funciona En los windows actuales Vamos a irnos A la Práctica Ustedes para hacer La práctica Necesitan tener Un dispositivo Que tenga Comunicación inalámbrica Wi-Fi Si tienen una computadora Trabajan con Esta aplicación Que se llama SISUS Wi-Fi Inspector Así se llama La aplicación Si no tienen Una computadora portátil O Su computadora De escritorio No tiene una tarjeta inalámbrica Si quieren hacer La práctica Con SISUS Wi-Fi Pueden venir a la universidad Van al laboratorio de informática Se prestan máquinas De laboratorio 1 O de laboratorio 2 Que son inalámbricas Las del centro Y instalan el software Y funciona Si no lo tienen Utilizan su celular Y desde su celular Se baja una aplicación Que les permita ver Los canales De señales Wi-Fi Que llegan Les voy a mostrar Algo parecido Que sale en un celular Y lo que sale Con el SISUS Wi-Fi El SISUS Wi-Fi Inspector Nos permite ver Una vista de redes Y una vista de radar La vista de radar Es importante Para determinar La distancia A la cual se encuentran Los dispositivos ¿Cuál es el objetivo De la práctica? Ustedes van a instalar Un access point En el lugar donde están Y lo que necesitan Determinar técnicamente Es Que frecuencia Deberían utilizar Entonces El radar Nos permite medir La distancia Pero si se fijan Si estoy aquí al centro Y la más cercana Es un Wi-Fi Luego está Memi Luego Memidoc Microtik No sé qué Astro Start Etcétera Etcétera Este rango De DBMS Que hablábamos De la ganancia De las antenas Me permite determinar Cuán lejos O cuán cerca están Son números negativos Pero si el número Es menor Está cerca Si el número Es mayor Está lejos Entonces Si yo voy a utilizar Cualquier herramienta Siempre me va a proporcionar Esta medida Está cerca Cuando el número Negativo es menor Está lejos Cuando el número Negativo es mayor Y luego Ya que sé Si está lejos O está cerca Voy a determinar Qué frecuencia Se está usando Por ejemplo Esta herramienta Si uso Wi-Fi Hasta me determina En colores Verde Amarillo Y luego rojos Por aquí Si De alguna manera Estoy distante Estoy lejano A esa comunicación Los rojos Si tienen la misma frecuencia Que yo Me conviene Porque están lejos De mí Pero yo no puedo Colocar la misma frecuencia De los que están Verdes Y aún tengo que evitar Los de los amarillos De los naranjas Para arriba Puedo utilizarlo Fíjense Está a menos 82 Esto está a menos 46 Entonces esto me está definiendo Cuán cerca está Aquí me dice Qué norma tiene Estas son G Estas son N G y N Ya saben que G Funciona a 54 Mbps Y N Funciona a 108 150 La teoría Aquí está la Encripción La encriptación El cifrado Esta Unzweify No tiene cifrado La Memidoc Utiliza ASCMP Hay otras Que utilizan Web ¿Se acuerdan? Les he dicho Que son las más vulnerables Y otras Seguramente van a utilizar BWPA2 Como autenticación Aquí están BWPA2 Estas están abiertas Estas no tienen Autenticación Las que están abiertas Y no usan cifrado Una combinación mala ¿Verdad? Unzweify Ni cifrado Ni autenticación ¿Qué implica? Puede ser capturada fácilmente Lo han liberado Unzweify Ahora no pide Ni siquiera contraseña Por lo tanto Por eso aparece Como NONE Nos da hasta el nombre Del fabricante La marca del dispositivo La dirección MAC Del dispositivo Que vendría a ser Como su VSSID Su identificador Del VSS El número La dirección MAC Del access point Aquí está el canal Este utiliza El canal 2 Con esta subfrecuencia El canal 5 Con esta subfrecuencia Entonces Y me dice Si es tipo de access point O si es independiente Tal vez sea Un celular Que esté emitiendo La señal Entonces aquí me dice Las subfrecuencias Por ejemplo Hagamos un ejercicio simple Si yo quiero colocar Un access point Y estas son las que están Cerca mío La 2 La 5 La 1 La 8 La 1 La 7 ¿Qué frecuencia Debería colocar? ¿Qué canal Debería colocar A mi access point? Vamos, se lo estoy haciendo Su práctica ¿Qué canal Deberían colocar? Si ustedes recuerdan A nivel de 2.4 Que todos utilizamos Algunos utilizan Fíjense aquí Está utilizando 5 GHz Por eso los canales Son 157 Nuestra práctica Va a consistir En 2.4 Para hacerlo simple Solo tenemos que revisar 2.4 Entonces los canales Del 1 al 13 Van a ser 2.4 ¿Qué canal Debería usar? No Ya tienes Cero en tu práctica Canal Peor pues El 2 está cerca Mío Este es El 6 Podría ser El 11 Podría ser Si escojo el 6 El 5 Está más cerca Si escojo el 11 No tengo cercanos Entonces para mí Sería mejor Colocar el 11 ¿Por qué escojo El 6 y el 11? Porque son los canales No solapados ¿Se acuerdan? El 1 El 6 y el 11 Esos son los 3 Que yo debo elegir Cualquiera de los 3 Solo si están muy congestionados Elijo otro Pero en ese caso Que estén muy congestionados Es decir Todos los que están En verde y amarillo Cerca mío Son 1, 6 y 11 Entonces no puedo colocar Tengo que buscar Colocar otro Solo en ese caso Esta es una forma de ver A través de esta aplicación Entonces ustedes Tienen que determinar Técnicamente Qué frecuencia Le van a colocar A su access point Ahora Ustedes probablemente Tengan su access point De su casa Entonces cuando hagan Correr este programa Les va a decir El nombre correcto Aquí les va a dar el nombre Y les va a decir Qué frecuencia está Y ustedes pueden determinar Con esa frecuencia Si hay otros canales Cerca de ustedes Que tienen la misma frecuencia Si su canal Es solapado O no es solapado Si está en automático O está en manual ¿Cómo determina Si está en automático? Suponiendo que está En el canal 2 Y aquí hay varios canales 2 Simplemente Resetean su access point Lo apagan Y lo vuelven a encender Y tal vez se coloque En canal 4 Cuando está en automático Sondea Lo que ustedes van a hacer A pulso Lo hace el access point En automático Sondea todos los canales Que están cerca Por sus distancias En función de sus DBMS Y cuando Determina Cuáles están cerca Y con cuáles puede colisionar Se pone una subfrecuencia Que no va a colisionar Con ninguno Y puede ser una diferente Al 1, 6 u 11 Si está en automático Pero la idea No es que esté en automático La idea es que Ustedes escojan Una frecuencia adecuada Técnicamente elegida ¿Está claro? ¿Está claro? En el caso del ejemplo Que el sedado Sí No puede ser el 1 Porque el 1 Está muy cerca El 11 debería ser Porque el 6 Lo tenía cerca al 5 Y aunque no solape Con el 1 Está solapando con el 5 Entonces el 11 Porque el más cercano al 11 Era el 8 Obviamente mi elección Es mucho mejor Hacia el 11 Si ustedes pueden ver Mi pantalla que dice MacBook Pro Ahora Ya Esto es algo parecido A los que le puede salir En sus celulares La Mac saca de esta forma La estadística De los Wi-Fi Hace rato he hecho la prueba Entonces Estos son todos los que tengo cerca Aquí donde estoy Sentado justamente Fíjense Que tengo que ir primero Mi tarjeta Mi tarjeta inalámbrica A ver ¿Se puede ver mejor? ¿Se ha ampliado? ¿No hay un zoom? Ya De modo Aquí voy a marcar ¿Se puede leer? Si he marcado algo en azul Está marcado Aquí yo estoy viendo Que está marcado Ya Pueden irse A la que dice Modo Físical Compatibles Aparece En 802.11 Y mi tarjeta Soporta A B GNAC Si llega AX Un access point Aquí a Bolivia No lo soporta Mi máquina Pero hasta AC Lo soporta ¿Qué canales Son compatibles? Fíjense Los canales Hasta aquí Son los canales Del 1 al 13 Si es que no se ve Lo que estoy marcando Del 1 al 13 Son 2.4 GHz Y del 36 Hasta el 165 Son los de 5 GHz Son todos los que soporta Mi tarjeta ¿Se puede ver eso? Ok Ya Está bien Pero no hay problema Entonces Lo que tienen que ver Es ustedes más abajo ¿Qué redes tengo? Aquí tengo la OMS Wi-Fi Su modo físico Es 802.11n ¿Qué canal está usando? 11 ¿A qué distancia está? Aquí me está determinando Y tiene una relación Señal-ruido todavía Para que vean Hasta el teorema De Nyquist Perdón De Shannon-Harley La relación Señal-ruido me muestra Menos 51 a 77 Pero está cerca ¿Se acuerdan? Les he dicho Los números menores 50, 40 Están cerca El siguiente que tengo Es un Aztec Y maneja El 802.11 Con canal 6 Y está a 70 Luego tengo Un Comteco Wi-Fi Con canal 1 Fíjense que Ya tengo reservados El 1 El 6 Y el 11 Porque lo que les he mostrado En Sirius Wi-Fi Es una captura De ese tiempo Lo que les estoy mostrando En este momento Es una captura En tiempo real En este momento Tengo La 11 Más cerca La 6 Medianamente cerca Y un poco más lejos La 1 A 76 dBm Entonces En mi caso ¿Qué debería usar? Si se fija más abajo Tengo la 8 Otra vez Otro 11 Este no me importa Es de 5 GHz Otra vez Otro 11 Otra vez Un 1 La 5 5 4 11 Entonces De todos esos conjuntos Estos están a 60 A 76 A 74 A 77 No están lejos No están tan lejos Entonces lo que yo necesito De alguna forma Es determinar Qué valor Tendría que colocarle yo A mi access point Por las distancias Y las subfrecuencias Que están utilizando Estos otros Entonces esto Si no tienen computadora Con tarjeta portátil Perdón Con tarjeta inalámbrica Y no quieren venir a la universidad Para hacer la práctica Desde sus celulares Pueden hacer esto Fácil No hay pretexto Y les va a salir Algo parecido A lo que les estoy mostrando Entonces ustedes Tienen que ver Qué norma está usando Qué canal está usando Y a qué distancia está Y de esa forma Se determina Qué valor Deberían colocar ustedes Y por qué Una justificación técnica ¿Está clara la práctica? ¿Cómo? O sea Si ustedes tienen Un access point Que tiene algo solapado Le pueden pedir Al operador Decirle He hecho una prueba Y el canal que tengo De mi access point Está solapándose Con un montón De mis vecinos Quiero cambiarlo Y ellos les van a dar La contraseña O se los van a cambiar Al canal que ustedes les digan Se puede hacer eso Pero la práctica No consiste en cambiar Bueno Si lo hacen Adelante Ideal Les va a mejorar Su velocidad Y su ancho de banda En sus casas Pero la idea De la práctica Es determinar Cuál debería ser Técnicamente hablando ¿Estamos bien?